Y acusa que muchos usan a niños con propósitos siniestros. El presidente Trump exige al Congreso cambiar las leyes migratorias. Foto, Getty y Machis compartir el presidente Donald Trump advirtió que cruzar como indocumentado a los Estados Unidos tiene consecuencias, ya sea con o sin niños. El mandatario publicó y llamó al Congreso a cambiar la actual legislación migratoria a la que se refirió como «la peor y más tonta» en el mundo entero. Por favor, entiendan que hay consecuencias cuando la gente cruza nuestras fronteras ilegalmente, ya sea con o sin niños y muchos están simplemente usando niños para sus propios siniestros propósitos», expresó el mandatario en Twitter. «El Congreso debe actuar para arreglar la peor y más tonta legislación migratoria en todo el mundo. Please understand, there are consequences when people cross our border ilegally, whether they have children or not, and many are just using children for they own sinister purposes». Congres Mustacton Fisim DDUMBST Trump, arroba Rial Donald Trump Juli 29, 2018 El presidente Trump también hizo un llamado a los votantes para que en noviembre voten por republicanos, voten R, escribió. El mensaje del mandatario se enmarca en su política de «cero tolerancia» a los inmigrantes que cruzan la frontera con México, por la cual se han separado casi a 3,000 niños de sus padres, de los cuales alrededor de 700 no han sido reunificados tras órdenes del juez federal Dana Sabrao, con sede en California. Casi 500 de esos niños no podrán ser devueltos rápidamente a sus padres, debido a que éstos aceptaron salir del país. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, no logró cumplir con la fecha límite impuesta por Sabrao, marcada para el viernes pasado. A pesar de las fallas de su plan, el presidente Trump mantiene su postura de «cero tolerancia» contra inmigrantes indocumentados que arriban a la frontera con peticiones de asilo, debido a la inseguridad en sus países principalmente de Centroamérica. Mexicana dejó a sus hijos para buscar a su esposo. 28 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 29 de julio de 2018 Los cuatro mejores perfumes de hombre para atraer a las mujeres 13 de agosto de 2017 Tres errores fatales que te pueden hacer perder tu «green card» 27 de julio de 2018 Cuatro tratamientos sencillos para eliminar el desagradable hongo de las uñas 3 de noviembre de 2017 Indocumentados iban a la playa y le llaman a «la» 28 de julio de 2018 Los mejores siete productos religiosos para mantener tu hogar bendecido 26 de julio de 2018 Trump amaga al Congreso con «cierre de gobierno» Si no 29 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 Trump ha reunido a muchas familias inmigrantes «Pero, ¿qué pasa?» 28 de julio de 2018 «¿Por qué el flujo vaginal huele mal y cómo se puede evitar?» 24 de julio de 2018 «Nos tratan como ganado» Periodista mexicano becado en Estados Unidos Denuncia 28 de julio de 2018 Las mejores cinco fragancias para eliminar los malos olores de los baños 25 de julio de 2018 Fiscales generales estatales exigen el proceso debido en el caso 27 de julio de 2018 Pr undertoma de esta Dragos Día de 2018 Jabón al Congreso de 2018 Tercerლ 10 de julio de 2018 Este evento asleep demora Citizen Pr δεν Dru R F F F ¡Suscríbete!